Bueno, se cumplió cinco años la desaparición de mi hija y se intertolaba cinco años que no sé nada de ella. ¿Cómo fue? ¿Cómo desapareció? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Contanos brevemente. Ella desaparece en el año 2016, en el 2 de enero del 2016, a las 10 de la noche. Se fue a dar una vuelta acá, en el pueblo, y del momento que ella se fue, no sé, no tengo noticias, no tengo novedad, nada sobre mi hija. ¿Cuántos años tenía? Ella tenía 15 años cuando desapareció. Ahora, en lo actual, ya tiene 20 años. Aide, ¿y cómo fue el accionar de la policía a ustedes en ese momento, cuando ella no regresa y hacen la denuncia? ¿De ahí en más cómo se inició la investigación? ¿En qué momento se deja de buscarla? ¿Cómo fueron pasando los hechos? En el momento no me tomaron la denuncia. En el momento, cuando nosotros fuimos a las 4 de la mañana, nos tomaron la denuncia. A la madrugada nos dijeron que tenían que pasar las 24 horas, que ella esté desaparecida, recién no iban a tomar la denuncia. En el momento que nosotros fuimos a dar, ella pasó las 24 horas, un poquito más recién nos tomaron la denuncia. Y esa noche, ¿nadie la vio? ¿Ningún vecino se percató de algo? ¿Alguna situación que haya sido extraña o haya llamado la atención? ¿Nada? ¿No pudieron recabar más información? No, no, no. Del momento, los vecinos, no hay nada de ninguna información, de nada, de nada, no hay nada. Hasta el momento no hay nada que le han visto, por última vez, nada, nada. No se sabe nada. Y ella, ¿en ese momento estaba en pareja? ¿Tenía tal vez algunos amigos que a usted le llamaran la atención? ¿Alguna situación particular? ¿Usted, digamos, como mamá, tiene, no sé, algún presentimiento de qué es lo que puede llegar a haber pasado? Bueno, en el momento ella, que sí, sí tenía acá, sus novios, pero él está acá en el pueblo, hasta el momento él también no sabe qué le puede haber pasado a Cintia. Y él está acá en el pueblo, pero no se sabe nada de la... Pero no hay sospechas de que él tenga, no hay sospechas de que él tenga que beber con... Ahora, ¿cuándo comienza la policía a investigar? O sea, usted dice, le pidieron que pasen 24 horas, no le quisieron recibir la denuncia, pasaron esas 24 horas o más, y allí hubo un operativo fuerte, rastrillajes, algún accionar de la búsqueda o nada. Sí, hubo rastrillaje en el momento, en el momento se hizo rastrillaje, pero ahí en el momento nomás, y bueno, después como pareciera, yo, para mí, yo pienso que más nada de eso, nomás se hizo, no se hizo más nada, no se llegó investigando, no sé, digo yo, porque ahora estaba ya cinco años y no tengo novedad, noticias, nada sobre ello. Y yo pienso que en el momento nomás se hizo todo, pero después, bueno, quedó en la nada. ¿Y nadie más retomó la investigación? No, nadie más. Bueno, y hoy deciden hacer entonces esta marcha ahí en Santa Clara, ¿a qué hora está convocada? Y el pedido puntual de la marcha es que se retome con la causa de la desaparición de su hija. Sí, sí, hoy está previsto la marcha, la 17, acá en la localidad de Santa Clara, concentración, va a ser en la Plaza Arquitecto Carlos Francini, en la localidad de Santa Clara, una concentración. ¿Ustedes están con abogados o asesor legal para poder ya iniciar administrativamente y judicialmente toda la búsqueda? Sí, 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 hay abogados, pero que no se sabe nada, la investigación de mi hija no se sabe nada. Bueno, es tremenda la situación, porque era una menor en el momento de desaparecer y pareciera que se la trabó la tierra, nadie sabe, nadie puede aportar ningún otro dato. Ah, sí, en el momento era menor de edad y bueno, yo tenía la esperanza que ella volviera a los 18 años. Yo digo, bueno, a los 18 va a aparecer mi hija, pero... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.